Gracias a los compañeros que han estado trabajando duro para que hoy podamos dar una buena noticia a muchos españoles y gracias también a ATA y a UTA, a las asociaciones que representan la mayoría de autónomos en este país, porque hoy les podemos decir que empieza a rodar la legislatura con un tema que para nosotros siempre ha sido principal y una de las banderas más importantes, sin duda, de ese acuerdo de investidura. Hemos llegado a un acuerdo, hemos pedido al Gobierno, en este caso, que como ha empezado a rodar la legislatura, el primer paso que dé esta legislatura sea la ley de autónomos y la subcomisión de la reforma integral del régimen económico de los autónomos. Como ustedes saben, esta ha sido siempre una prioridad para Ciudadanos. Creemos que hay tres millones y medio de autónomos que no pueden esperar, que quieren que esta legislatura sea la suya también, la legislatura para los autónomos y hemos conseguido que se cumpla el acuerdo en el punto 31 y en el punto 32 de esas 150 medidas. Por tanto, esto empieza a rodar y empieza a rodar con un tema muy importante, que es la ley urgente de reforma de autónomos y la subcomisión del régimen económico de los autónomos. Como ustedes saben, hay un régimen económico que tiene que ir a esos pactos de tolero, en definitiva, a esa caja común de las cotizaciones, porque hay que reformar en este país ese ámbito sin duda, son los principales problemas que tiene España, pero también habrá que hablar, y por eso ese compromiso con el Gobierno, de apelar y aprobar esa subcomisión parlamentaria. En definitiva, dos instrumentos al servicio de una misma causa, una ley y una subcomisión. La ley, como ustedes saben, será la primera ley, creo que será algo histórico, la primera ley que defiende a ciudadanos en la tribuna del Congreso de los Diputados. Será admitida a trámite, tendrá el apoyo de los 169 caños de ese acuerdo, de los 32 de Ciudadanos y de los 137 del Gobierno, así nos hemos comprometido, y a finales de noviembre verá luz verde la tramitación de una ley importantísima para tres millones y medio de españoles y para todas sus familias. Así que nos congratulamos de poderles comunicar que esto empieza a rodar y que empieza por un lugar adecuado, por un lugar justo. Los autónomos de España no pueden esperar y lo primero que va a hacer Ciudadanos es exigir, y hemos conseguido ese acuerdo con el Gobierno para poner en marcha esta ley de autónomos y la subcomisión que lleva acompañada. Eso, como les digo, es el punto número 31 y el punto número 32 del acuerdo de las 150 exigencias de Ciudadanos al Partido Popular para la investidura. No me voy a extender nuevamente los contenidos ni de la subcomisión ni de la ley, porque, como ustedes saben, ya hemos explicado en otras ocasiones, incluso aquí en esta tribuna, el contenido de la ley y de la subcomisión, pero lo importante sobre todo es que en la primera reunión de la Comisión de Empleo se aprobará, y ese es el compromiso, la subcomisión del RETA, del régimen económico. Y la primera ley que nos toca, que, como les digo, seguramente será a finales de noviembre, será la ley de autónomos que defenderemos desde la tribuna. Por tanto, es un orgullo para mí poder decir que los primeros pasos que da esta legislatura ya sí, ahora sí con Gobierno, ahora sí con calendario, ahora sí, en definitiva, con certidumbre, es la ley de autónomos y la subcomisión para cambiar el régimen de autónomos. Hay muchísimas medidas que no pueden esperar, en este caso, algunas de carácter económico para los bolsillos de los autónomos, pero muchas de ellas también de carácter administrativo, burocrático, para una mayor agilidad, flexibilidad, para hacer justicia, en definitiva, a tantas y tantas trabas que tienen los emprendedores en este país. Así que quiero congratularme de esta iniciativa y quiero también decirle a los españoles que esta legislatura, si hacemos las cosas así, se podrá trabajar. Si nos ponemos de acuerdo en poner prioridad a aquello que importa a la mayoría de españoles, a una parte importante de la clase media, y cumplimos el acuerdo de investidura, nosotros exigiendo ese cambio y el Gobierno cumpliendo lo que le hemos exigido, pues esta legislatura, si las cosas funcionan así, puede funcionar y puede ser útil y fructífera. Así que, en este caso, hemos empezado, hay muchísimos temas prioritarios, sin duda, y urgentes, pero este es uno de ellos. No digo que sea el único, pero es uno de ellos. Y, a partir de ahora, pues tendremos que ir de la mano a los grupos parlamentarios negociando, enmendando y dando luz verde a este tipo de acuerdos. Lógicamente, también confiamos que salga adelante esto, entre otras cosas, porque este es uno de los 100 puntos comunes que teníamos con el PSOE, como ustedes saben. Con lo cual, aquello que firmamos en su día con el Partido Socialista, también en ello estaba incluida esta reforma de ley de autónomos y este régimen económico que hay que modificar. Por lo tanto, confiamos, sin duda, a que el Partido Socialista también, aquello que firmó con nosotros, pueda estar de acuerdo. Trabajaremos, antes de presentar esa ley, para buscar los acuerdos necesarios, para buscar la tramitación y la posterior aprobación de esta ley. Así que, ¿se puede trabajar esta legislatura si hay voluntad política? Se tienen que llegar a acuerdos y nos tenemos que ceñir a esos acuerdos que hemos llegado en la investidura. Y, además, queremos sumar a otros grupos de la Cámara, en este caso al Partido Socialista o a Podemos, también a este tipo de acuerdos que son transversales, que afectan a millones de españoles, que seguramente entienden poco de siglas y entienden mucho de soluciones. Así que, venimos aquí a aportar soluciones. Y quiero agradecer también, nuevamente, no me canso decirlo, a las entidades y asociaciones que nos han ayudado a que esto salga adelante. Y quiero también que le transmitan a sus asociados, a las personas que quieren volver a confiar en la política, que desde aquí, desde el Parlamento, se puede mejorar la vida de los españoles. Que no es cierto que esta institución, que esta Cámara o que el Gobierno no puedan volver a recobrar la confianza de los españoles. Sí que se puede recobrar la confianza si hacemos cosas útiles y si nos dedicamos a llegar a acuerdos y no a poner trabas o a decir que no a todo. Así que quería comunicarles este primer paso de esta legislatura. Empieza por donde, como les decía, por uno de los sitios seguramente que más urgencia tenía, que es esta reforma del régimen de autónomos. Y es para mí un honor, como les decía, también decirles que será la primera ley que se tramite y se apruebe, que se tramite esa aprobación en definitiva para que esto dé luz verde y dé a la luz en los próximos años. Los autónomos españoles, como les decían, no pueden esperar. Muchas familias dependen en buena medida también de un cambio en el régimen económico de los autónomos, de que quien no llega a final de mes pues tenga facilidades, de que aquellos que emprenden por primera vez puedan extender 12 meses esas cuotas de tarifa plana. También que pueda haber flexibilidad a la hora de darte de alta y de baja en un día, en dos días o en tres días de autónomos. Poder cambiar cuatro veces y no dos la cuota y las cotizaciones durante el año. Poder compensar deudas, en definitiva, también cuando le deban dinero a los autónomos. En definitiva, es una modernización de nuestro sistema de trabajadores autónomos. Y nada más, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión de esto o de cualquier otro asunto de actualidad, estaré encantado de responderles. Sí, buenos días. A la vista de este acuerdo, yo quería preguntarle, en general, usted habló con el señor Rajoy, si tiene alguna novedad sobre esta reunión que van a tener. Y también desde el Gobierno se ha trascendido que ellos no quieren una comisión de seguimiento así habitual, sino que prefieren la negociación ministerio por ministerio con diputados suyos. ¿Ustedes esta metodología les va bien para la negociación? Como por ejemplo en el caso, supongo ahora, de los autónomos, las otras cuestiones. A nosotros, mientras vayan saliendo puntos como este a la luz y los españoles vean cambios y mejoras en su vida diaria, el método como hacer cumplir el acuerdo nos da igual. Puede ser a través de una comisión de seguimiento, que lo hemos hecho en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con el PP. Tenemos una comisión de seguimiento o en Andalucía con el PSOE en el acuerdo de investidura, lo cual es una vía. La otra vía es, tema por tema, asunto por asunto, hablar con los ministros de turno o con el Gobierno para sacar los asuntos que están pactados. En aquello que no está pactado, pues cada grupo parlamentario tendrá su posición, pero en aquello que está pactado lo lógico es que vayamos de la mano para hacer cumplir las reformas y los acuerdos. No tenemos ninguna prioridad, lo tenemos que hablar con el Gobierno. Nosotros, nuestros portavoces, nuestra dirección de grupo está lógicamente preparado tanto para negociar los presupuestos como para negociar cada una de estas reformas y hasta la fecha no hay un método concreto y estamos dispuestos a hablarlo con el Gobierno. Pero, como le digo, lo que le importa a los españoles, más que si es una subcomisión, una comisión de seguimiento o si es sectorial o si es entre ministros o si es de otra manera, lo que nos importa es que, igual que este punto 31 y 32 se pone en marcha, por cierto, también les avanzo, igual que el pacto educativo se va a poner en marcha, porque parece que hay principio de acuerdo con el Partido Popular y con el Partido Socialista para poner en marcha esa comisión del pacto educativo, pues se van a ir cumpliendo las cosas. Así que, en ese sentido, lo que queremos es que se pongan en marcha las reformas y el método o la vía para llegar a ello nos parece menos relevante que el contenido. Perdón. Bueno, no hay prevista ni fecha prevista para esa reunión. Sí que tiene que haber reunión sí o sí cuanto antes. En cuanto el equipo de Gobierno tenga el equipo de negociación de presupuestos, tendrá que haber reunión de los negociadores de los presupuestos. Como ustedes saben, nosotros ya tenemos a ese equipo preparado y esperando a que el Gobierno sepa las fechas concretas, tanto de la aprobación del techo de gasto como del draft, del borrador que hay que enviar a Bruselas. Y cuando sepamos la fecha concreta de aprobación del techo de gasto y de envío del borrador a Bruselas, pues nos pondremos manos a la obra. Nosotros estamos preparados, es el Gobierno, supongo que tiene que ahora hacer ese calendario presupuestario y nosotros creemos que es urgente. Es urgente porque los presupuestos generales del Estado dependen muchísimas cuestiones para la vida diaria de los españoles y el propio Gobierno ha sido el primero que ha dicho que apremiaba aprobar los presupuestos y el techo de gasto. Estamos de acuerdo. Así que cuanto antes mejor. ¿Qué tal? Buenos días. Los 5.000 millones de euros de ajuste que impone Bruselas, ¿pueden poner en peligro el acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos? ¿Tendrían ustedes que renunciar a algunas de las cuentas que imprimieron en ese acuerdo? Gracias. Pues la verdad es que no, porque cuando ya llegamos al acuerdo ya sabíamos que el 3,6 iba a ser aproximadamente ese dato, digamos, de déficit y por tanto estamos dentro de las cuentas de esa tabla. Lo que sí que tiene que haber es un incremento de la recaudación en ingresos y sobre todo de los privilegios. No puede ser, por ejemplo, que a los defraudadores de la amnistía fiscal no se les reclame el pago y antes del 30 de noviembre el Gobierno tiene que parar la prescripción de la amnistía para poder reclamar ese dinero. O, por ejemplo, en el campo de sociedades el Gobierno prevé una reforma que tendría que hacerse en los primeros meses de legislatura para recaudar más de esos privilegios que unas pocas empresas tienen. Hay algunas empresas en España que no llegan a un 5% de tributación de facto, mientras la mayoría de empresas pagan un 25%. Por tanto, hay espacio suficiente en los ingresos como para no tener que hacer recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni tener que subir el IRPF de Oliva. Nuestra propuesta es esa, nuestro marco de negociación es el acuerdo de investidura y el Partido Popular, además, no ha dicho lo contrario. Ha dicho que, efectivamente, que hay un acuerdo de investidura que quiere cumplir. Lo cual, no veo dificultad para que ese acuerdo de investidura se pueda aterrizar, se pueda concretar en un presupuesto, pero es verdad que la negociación todavía no ha empezado y veremos cuál es la actitud del Gobierno en ese sentido. Buenos días, señor Rivera, buenos días. Me atrevería a decir que hoy todo el mundo tiene puestos los ojos en las elecciones de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué expectativa tiene usted sobre lo que pueda pasar allá, si es que tiene algún candidato preferido, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes o los intereses que pueda tener España en esas elecciones. Gracias. Bueno, pues a los que creemos en la libertad y en las buenas relaciones internacionales con Estados Unidos, a los que creemos en los tratados que permiten el comercio sin aranceles, a los que creemos en la igualdad de las personas y no en los muros, sino en las oportunidades, evidentemente nos preocupa que pueda ganar el populismo en Estados Unidos, como nos preocupa que el populismo se haga fuerte en Francia o en Grecia o en España o en Alemania. Creo que los que apostamos por una tercera vía, los que no creemos en el inmovilismo ni tampoco en el populismo, tenemos la obligación de pensar qué hay que hacer en los próximos años en Europa y en el mundo occidental en general para dar soluciones a la clase media. Les ponía un ejemplo, no por traerlo a España, pero si somos capaces de dar soluciones a la clase media, seguramente la clase media en Europa o en Estados Unidos u otros países no se tirarán al populismo como solución. Si no somos capaces de dar soluciones, si la corrupción, si los recortes, si el abandono de la clase media sucede, seguramente el populismo tendrá más argumentos. Y creo que en Estados Unidos ha pasado un poco eso, igual que en Europa, y el reto que tenemos también los más jóvenes en política es ofrecer soluciones a la clase media. Yo espero y deseo que gane el Partido Demócrata, en este caso, por afinidad ideológica y también porque tiene un modelo seguramente internacional y de política internacional más acercado a lo que creemos en los estándares democráticos y, sobre todo, en los estándares de política internacional. Pero, evidentemente, esto lo decide el pueblo norteamericano, que es un pueblo, además, con una tradición democrática y que ellos escogen y deciden. Así que toda Europa, seguramente, y todo el mundo está pendiente de esas elecciones. Y no nos engañemos. Gane quien gane, también tendrá que hacer cosas y reformas para que la clase media en su país, igual que en Europa, se sienta partícipe de la política. No solo se trata de que gane Hillary Clinton o el Partido Demócrata a Trump, sino qué va a hacer si gana Hillary Clinton para acercarse a esa clase media que hoy una parte importante, seguramente, de americanos tiene como opción a Trump. Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, que preocupa, pero además nos tiene que ocupar en los próximos años y en Europa no somos ajenos a ese debate. Yo quería hacerle una pregunta. No sé si ha tenido oportunidad, seguro que no, porque viene un desayuno de ver una entrevista a Cristina Cifuentes en el programa de Ana Rosa en Telecinco. El caso es que ella ha cuestionado el hecho de que Pablo Iglesias viva en una vivienda de protección oficial, aunque sea heredada o sea de su familia, dado sus ingresos. Yo quería preguntarle si a usted esto también le parece criticable. Gracias. La verdad es que no tengo… O sea, por ser prudente, desconozco las declaraciones que ha hecho Cristina Cifuentes y no voy a entrar a valorar los ingresos de Pablo Iglesias ni me corresponde a mí. Es la Administración pública, en todo caso, si hay alguna regla que se cumpla o se incumpla la que tiene que actuar. Pero sí que es verdad, no hablando de Pablo Iglesias, sino del caso Espinar, que a los que hemos defendido precisamente que tiene que haber una vivienda pública, no de compra, sino de alquiler, y lo que tiene que haber es acceso a la vivienda o una dación en pago, sí que nos sorprende la defensa a ultranza que ha hecho Pablo Iglesias en el caso Espinar, ¿no? Cómo se ha mojado, cómo se ha implicado, defendiendo seguramente lo que no defendería si fuera un senador del PP, del PSOE o de Ciudadanos. Lo cual a mí lo único que me produce es cierta sorpresa, incluso decepción, que Pablo Iglesias en vez de dar explicaciones de los casos que suceden en su partido, en este caso del acceso a una vivienda de protección oficial sin hipoteca, sin ingresos y además vendiéndola, pues justamente haga una defensa a ultranza de esa posición. Seguro que si fuera un senador de Ciudadanos del PP o del PSOE no hubiera dicho lo mismo, estoy convencido. Así que simplemente le pediría en este caso que la vara de medirse a la misma y que cuando uno se equivoca o cuando uno hace algo que no es correcto, pues simplemente dé explicaciones y no se haga la víctima. Porque culpar a todos los periodistas de España de que el señor Espinar ha ganado 30.000 euros con una vivienda de protección oficial no tiene sentido, ni a la oposición tampoco. Será culpa seguramente del que lo hizo, no de los periodistas que le preguntan. En fin, yo creo que en ese sentido victimizarse o culpar a los periodistas de lo que uno ha hecho bien o ha hecho mal no me parece una buena solución. Hola, buenos días. Efectivamente, el punto 32 de su acuerdo dice que en el primer mes de gobierno se aprobará una reforma de… unas reformas urgentes del trabajo autónomo. Quería saber si usted se anuncia hoy esto porque ha tenido ya algún contacto con el PP donde se ha ratificado este anuncio y si han consensuado que sea la primera ley o la primera proposición que ustedes defendan en el Pleno, si la han consensuado con ellos o es una decisión que simplemente han tomado ustedes unilateralmente. Gracias. Sí, lo hemos consensuado con ellos. Lo hemos hablado y es una ley… Por cierto, los grupos parlamentarios no tienen que pedir permiso a los demás para presentar leyes. Es el grupo de ciudadanos quien presenta una ley. Lo que sí que es verdad es que la ley se adapta al acuerdo, al acuerdo que llegamos con el Partido Popular a rajatabla para que la apoye el Partido Popular y también la subcomisión se aprobará en la primera comisión de empleo tal y como hemos quedado con el Partido Popular. Hay un compromiso, además, del Partido Popular de calificar próximamente, en los próximos días, cuanto antes esta ley. Por eso les decía que el cálculo nuestro, como nos toca el cupo de grupo parlamentario, llegaría o en el tercer pleno de noviembre… Perdón, en la tercera semana de noviembre o en la cuarta, seguramente. Es decir, tenemos todavía que ver cuándo nos toca ese cupo y cuándo defenderíamos en la tribuna, por decirlo así, la tramitación parlamentaria. Pero el compromiso del PP es apoyar la tramitación y apoyar la subcomisión del RETA. Hola. Yo quería preguntarle por el viaje de Felipe VI a Arabia Saudí. Usted, que se ha mostrado implicado en la defensa de los derechos humanos en países extranjeros, ¿qué piensa del viaje de Felipe VI a Arabia Saudí más y cuándo está un activista alí al-Ninri, con 17 años, condenado a ser crucificado y decapitado por haber protestado en manifestaciones contra el régimen de Arabia Saudí? Gracias. Pues mire, yo le voy a decir lo que pienso yo, lo que piensa el rey no lo sé. Lo que pienso yo es que hay regímenes como Irán, Venezuela, Arabia Saudí y muchos otros que no respetan los derechos humanos. O China, por no decirlo así, también los derechos políticos. Y nosotros hemos pensado que la política internacional hay que tener en cuenta también, evidentemente, con quién se relaciona o no y qué estándares de derechos humanos tiene. De hecho, nosotros defendemos que en algunos convenios internacionales exista la cláusula de derechos humanos, es decir, la cláusula que tiene en cuenta los derechos humanos en los países con los que uno se relaciona, económicamente, comercialmente o políticamente. Y el rey, supongo que el Gobierno no sé qué decide los viajes de la Casa Real en este caso, pues ha planificado un viaje a Arabia Saudí como lo haría a otros países y nosotros no estamos en el Gobierno. Por lo tanto, yo creo que hay que defender esos derechos humanos en cualquier lugar, en Arabia Saudí, en Irán, en Venezuela, en otros regímenes y en ese caso nuestra posición es esa. Sí, sobre las iniciativas presentadas hoy, ¿qué horizonte temporal debemos marcarnos tanto para la cristalización del pacto educativo, que también anuncia a principio de acuerdo, como para la subcomisión en la cuestión de la plataforma integral de la ley de autónomos? ¿En qué horizonte tendremos dos nuevas leyes en este sentido? Bueno, de momento el primer horizonte era la creación de esos pactos o de ese espacio de debate y eso es lo que estamos intentando lograr, que el pacto educativo, como les decía, pues hay principio de acuerdo para que PP se sume a esa propuesta de subcomisión que hemos presentado PSOE y Ciudadanos y en ese marco habrá que debatirlo. El Gobierno ponía, creo que fue el presidente del Gobierno que dijo seis meses, recuerdo, hablo de memoria, pero creo que dijo en un plazo de seis meses llegar a un acuerdo educativo. Creo que en el acuerdo se habla de algo parecido y me parece un plazo razonable para un tema tan importante como un nuevo marco educativo, ¿no? Pero lo importante es que no se demoren las tramitaciones como esta. Si no se pone en marcha el pacto educativo, difícilmente llegaremos a la siguiente legislatura o al final de legislatura con un pacto educativo. Le pongo otro ejemplo. La ley electoral se habla en el acuerdo de que se tramite en los primeros tres meses. Bueno, pues eso quiere decir que en febrero o marzo, como les decía del RETA, pues también se va a aprobar en las próximas semanas. Yo creo que tiene que ir a buen ritmo, tenemos que ir aprobando aquello que se cumple, cumplir las expectativas del acuerdo de investidura para que los ciudadanos vean que se está trabajando y, sobre todo, que se aportan soluciones. El horizonte para desreformar el RETA no lo tenemos pactado concretamente cuántas semanas o meses sea, pero, hombre, si lo ponemos en marcha el primer mes, el objetivo es que esta legislatura sí o sí salga a un nuevo régimen económico. Y luego, para acabar, no se nos escapa. El RETA forma parte, en definitiva, también de otro debate más grande, que es el pacto de las pensiones, el pacto de Toledo. El Gobierno tiene intención de convocar a los agentes sociales por un lado y a los partidos políticos por otro y allí tendremos que debatir también sobre las pensiones y sobre nuestra caja de la Seguridad Social, que está rozando ya, en este caso, el suelo y a punto de entrar en déficit. Bueno, en cuanto a los rezos más estrictamente políticos para esta legislatura, está el problema de Cataluña. Ayer, en el traspaso de competencias, la vicepresidenta, las relaciones con los distintos territorios, hablaba de esfuerzo, empatía e imaginación. Más allá del cumplimiento y de la aplicación de la ley, habrá que echar la imaginación para la política. Bueno, yo no sé, yo soy catalán y no creo que, sinceramente, algo conocemos de lo que pasa en nuestra tierra, por lo menos yo, y sé que hay, por un lado, un debate identitario que capitaliza a los independentistas de ruptura, pero, por otro lado, muchos problemas que afectan a los servicios públicos, a las infraestructuras, a la financiación de los servicios públicos, que hay que debatir con números encima de la mesa. Proponemos tres vías de actuación con las comunidades autónomas y con Cataluña en particular. Financiación autonómica, nueva ley de financiación autonómica. Recuerden que otro de los acuerdos del acuerdo de investidura es que en un mes se empiece a proponer una nueva ley de financiación autonómica, es decir, que empiece un equipo de trabajo para hacer una nueva ley de financiación autonómica. Por tanto, no es imaginación, son hechos, son cosas concretas. Dos, un plan de infraestructuras nacional, donde tiene que estar incorporado dentro de ese plan las infraestructuras principales de España. Algunas de ellas afectan también a Cataluña, como los aeropuertos, los puertos o el plan para el corredor mediterráneo. Y eso son datos y números, no es imaginación. Y tercero, en el marco de la Constitución hemos acordado en el acuerdo de investidura poner en marcha una mesa de trabajo para la reforma constitucional. Pues habrá que ponerla en marcha y habrá que buscar consensos para cristalizar una reforma constitucional, si es posible. Estos temas, algunos creen que son cuestiones identitarias, pero no lo son. Reformar la Constitución, mejorar la financiación autonómica, hablar de infraestructuras, es justamente lo que muchos españoles y catalanes en Parque de Igualdad no han tenido en los últimos años. Y les pongo un ejemplo. El PP ha incumplido la ley de financiación autonómica que hace dos años, más de dos años, tenía que haber sido renovada. Y no lo ha hecho, y tenía mayoría absoluta. Y ahora lo va a hacer porque Ciudadanos se lo ha exigido en ese acuerdo, pero no tenía voluntad de hacerlo. Yo creo que hay que ponerse manos a la obra, a trabajar. Hay cosas complejas, pero porque sean complejas no hay que dejar de hacerlas. Y yo, en lo que podamos ayudar desde Ciudadanos, sinceramente, a convertir el debate territorial, no en un debate de tirarse la bandera en la cara o la identidad, sino un debate tangible de economía, de recursos públicos, de financiación, de infraestructuras, creo que ayudaremos. Ayudaremos a que este no sea un tema de identidad ni de enfrentamiento. Ya sé que los independentistas quieren llevar esto al debate territorial de referéndum y ruptura, pero los que no somos independentistas no podemos pensar que detrás de ese debate no hay muchos catalanes que no son independentistas, que quieren tener que funcione mejor las cercanías para ir a trabajar. Y eso no es una reivindicación independentista, es un hecho, ¿no? Pues seguramente como un gallego, un madrileño o un murciano querrá que funcionen mejor sus trenes o sus carreteras. Entonces, yo creo que hay que separar la identidad del debate de contenidos, de financiación, de recursos públicos, que es el verdadero debate que creo que un pan gobierno tiene que afrontar. Así que ayudaremos a que el debate tenga menos tinta identitario y tenga, sobre todo, debate de números, de economía, de recursos y de servicios públicos. Sí, hola, buenos días, señor Rivera. No sé si he interpretado mal sus palabras sobre la visita del rey a Arabia Saudí, porque si usted estuviera en el gobierno, no dejaría que el rey fuera a ese país. Sí, pero no me plegaría a un país, simplemente. Yo creo que uno tiene que tener el modelo occidental que defiende y el modelo de derechos humanos que defiende. Y lo que creo que una cosa es la diplomacia y otra cosa es que tú vayas a un país y no defiendas tus posiciones. No digo que el rey no lo vaya a hacer, le estoy diciendo lo que yo haría. Y yo creo que cuando uno visita ciertos países tiene que tener en cuenta la situación que viven esos países. El señor Obama visitó Cuba, pero denunció que habían presos políticos en Cuba, ¿verdad? Y yo creo que si se visita un país de esta naturaleza o de otra naturaleza, a mí no me extrañaría que una visita, por muy diplomática que sea, pueda tener en cuenta también esa situación. Desde luego es el gobierno, el gobierno y no la Casa Real, quien tiene que tomar estas decisiones, porque son los gobiernos los que tienen esa relación. Pero hay ejemplos de diplomacia a la vez que de exigencia. Y por eso pongo el ejemplo de Obama, que es el más reciente, en la visita a Cuba. Yo creo que a nadie le extrañó que Obama le dijera a Raúl Castro que había unos cuantos presos políticos, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos gustó que el presidente de Estados Unidos lo recordara. Y en este sentido, España no creo que no puede hacer lo mismo que hace Estados Unidos cuando visita un país internacional. No digo en este caso que el rey es jefe de Estado sin poderes, pero el Gobierno de turno sí que tiene la potestad de tomar decisiones. Vale, gracias.